Un voraz incendio en minutos acabó con la vivienda de madera de Cintia Castejón en la colonia Nueva Suyapa. La joven madre se encontraba lavando ropa. Mientras cocía frijoles, la estufa tuvo desperfectos y se prendió en llamas. Al ver la situación, vecinos sacaron a sus pequeños hijos, salvándolos de inmediato. Al venir yo a traer un balde de aguas, se encendió después todo, se prendió ligerito. Sería injusto que la quiten a uno de la noche a la mañana. Al sacar los niños y me desbarranqué de ahí, pero estaba un muchacho que lo miré por atrás y entonces me lo pasó. Esta es una humilde familia que con mucho sacrificio construyó su vivienda. Hoy perdieron todo y están en la calle. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas que lamentar. Si usted quiere ayudar a esta familia, comuníquese al teléfono 8833-7222. Bueno, cuénteme, sabemos que es una situación complicada para usted haber perdido su vivienda, pero gracias a Dios sus hijos están bien. Gracias a Dios sí están bien. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó de usted? De remate agarró fuego la estufa y al venir yo a traer un balde de aguas, se encendió después todo, se prendió ligerito. ¿Una estufa de gas o estufa? Estufa eléctrica. ¿Y sus hijos, hubo una vecina que los logró sacar de ahí en su casa? Sí, porque no los puede sacar yo. ¿Y él es uno de ellos? Él es uno de ellos. Pues sacado ahí por su vecina, ¿no? Sí. Cuénteme, pues a ustedes les ha costado mucho hacer esta casa. ¿Y él no está muy bien? Bastante. Y que yo lo venga y que me la quiten, no. Sería injusto que la quiten a uno de la noche a la mañana. Sí, que ahora en la calle. ¿Y qué es lo que espera usted que pueda ocurrir aquí con el gobierno o alguna institución que pueda ayudarla? Tal vez me puedan ayudar, no sé. Solamente les pido ayuda y que me ayuden a hacer mi casita. ¿Cuál es su momento? ¿Cuál es su momento?